Hola que tal amigos, el día de hoy te recomiendo los mejores adornos navideños que puedes comprar por internet a un excelente precio así que sin más preámbulo, comenzamos Ok amigos, vamos a comenzar aquí en el top número 1 este adorno para navidad que yo te recomiendo ampliamente son estas fundas de almohadas de navidad que como puedes ver tienen un diseño bastante chulo, bastante bonito sinceramente están muy padres y te aseguro que te van a encantar como puedes ver en la imagen se ven totalmente padres entonces algunas características de este producto es que son 4 fundas de almohadas con diseño por una sola cara el material es de algodón y lino las medidas son de 45.7 x 45.7 cm prácticamente un cuadrado y también son perfectas para decoración navideña el cierre invisible hace la funda más atractiva entonces una excelente opción para la decoración vamos a continuar aquí viendo algunos comentarios reseñas de Amazon aquí nos dice Paola Márquez muy lindas, las fundas están muy lindas la calidad es buena y está perfecto porque las usas con tus cojines actuales y al momento de almacenar no ocupas espacio aquí dice Daniela bonitos, están muy bonitos si es verdad que la apertura para meter el relleno es más pequeña o sea si metes un cojín completo cuesta un poco de trabajo pero si metes el puro relleno sin problemas valen totalmente la pena entonces amigos recomendadísima ampliamente vamos a continuar aquí al top número 2 te recomiendo estas abrazaderas para cortinas de navidad que como puedes ver también tienen un diseño bastante chulo bastante bonito como podemos ver aquí en la imagen algunas características es que es una bonita decoración de ventana de navidad está hecho de fieltro y material de tela con relleno suave muy ligero y buena sensación además es súper fácil de usar gracias a una fuerte cinta mágica para fijarlos en tus cortinas entonces como puedes ver en la imagen así se verán en tus cortinas la verdad es que es un excelente adorno de navidad aquí tenemos algunas reseñas, comentarios de Amazon dice Mariana fascinada son hermosos, quedan muy bien, están bien hechos me encantaron, quedan muy bien y tiene buen agarre entonces súper recomendado también vamos a continuar aquí al top número 3 te recomiendo ampliamente estas 6 piezas de navidad que como puedes ver también están muy bonitos para tu arbolito de navidad entonces aquí algunas características principales es que es fácil de armar y diseñado para adaptarse a espacios pequeños en el gimnasio o en casa estos bonitos adornos de gnomos están listos tanto para colgar como para colocar de pie así como los vemos en la imagen puedes colgarlos en los arbolitos o también de pie perfecto para tus árboles de navidad decoraciones de mesa de navidad adornos de navidad fiestas de navidad, etc. entonces sinceramente un excelente producto aquí tenemos algunos comentarios de Amazon nos dice Víctor están bien hechos de material y características Graciela me encantaron los pedidos veces súper calidad aquí dice Rups me encantaron y les encantaron también a las personas que se los regalé entonces un producto totalmente recomendado recuerda que si quieres ver más adornos navideños que tú puedes comprar te voy a estar dejando el enlace en la descripción y también un cupón que tú puedes aprovechar te lo dejo en el comentario fijado y en la descripción de este video y esto ha sido todo amigos por el video del día de hoy muchas gracias y nos vemos en el próximo video che es lo dejo en el próximo video así